En la ciudad de Jerez, en un barrio flamenco, nos encontramos una hermandad que en el silencio llega a lo más profundo del alma. Lo más me gusta de la hermandad, por supuesto, son sus titulares y el cariño y el respeto por ellas que mi padre nos ha inculcado desde hace muy pequeñita. En Cuaremba, más que nada en Cuaremba, que parece ser que nos vemos todos los hermanos concluyentes aquí y la verdad es bonito, eso también es de esperar. He ido a rezarle muchas veces y no sé, le he visto la imagen cambiar de nuevo en un momento. Pues yo empecé viniendo aquí como costalero, pero me gustó todo, el ambiente de la hermandad, sus imanes, por supuesto. La madrugada, porque para mí es el mayor esfuerzo que una hermandad lo mejor de día. Su silencio y su recogimiento. El momento íntimo de los hermanos, el momento de la recogida, estamos todos los hermanos y nos acordamos también de los que nos chan, pero sobre todo ese momento íntimo de la mañana en Santiago es el momento de más me gusta. Es amenacer que tú entras por la puerta de la encarnación y sales por la otra y ya debía. La candidatura de Antonio va a aportar mucho a esta hermandad. Tengo algo distinto, un afán y muchas ganas de trabajar por la hermandad y unos proyectos que considero que son bastante oportunos en este momento. Yo creo que le daría otra vida, otra apertura a la hermandad y captaría mucho más hermanos y atraer los que se han ido y conocer por qué se han ido y darles otra vida, otra apertura, una apertura tocaba la hermandad a todos los hermanos. Nuevas ideas, nuevos aires y muchísima ilusión. Que todos los hermanos estuvieran aquí. La experiencia que tienen, la madurez, una hermandad abierta. Pues me gustaría ver gente que no viene por aquí, gente que han dejado de venir y me gustaría ver mi hermandad llena de gente con ideas, con proyectos, con nuevas ondas de futuro. Me gustaría ver a todos los hermanos comprometidos a lo que es la hermandad, incluidos los viernes, que es cuando nos vemos en los puntos, y tener la sala de hermandad llena, Dios manda. Gracias.